Vamos, amigos, en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 11 minutos. Vamos a hablar ahora de cuestiones que tienen que ver con el Departamento de Montevideo y con la Intendencia, Nico. Sí, porque la Junta Departamental de Montevideo comenzó a estudiar el presupuesto quinquenal que fue ingresado la semana pasada por Carolina Cose. La Intendenta definió el proyecto como austero y de fuerte impronta social, destacando que, por un lado, contiene un ahorro de 2.000 millones de pesos anuales y que también incluye la generación de nuevos puestos de trabajo para montevideanos. Vamos a profundizar un poco en qué es lo que tiene este presupuesto y para eso estamos en contacto con el Director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Mauricio Zunino. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenido, buen día. Muy bien, gracias. Zunino, este es el presupuesto de la Administración Cose, pero no es el primer presupuesto de una Administración Frente Amplista en Montevideo, por supuesto. ¿Cuáles son los cambios o las principales novedades que podemos encontrar en este proyecto en relación a la forma que se venían encarando por parte del Frente Amplio los anteriores presupuestos? Bien, es claro que en cada etapa histórica uno tiene que ir acomodando los presupuestos en función de las necesidades principales que se van teniendo en cada momento. Sin duda, en el periodo actual, en el momento actual, la situación económica y social es parte de los determinantes fundamentales para generar un nuevo enfoque donde, como bien dijo la Intendenta, se prioricen todos los esquemas sociales, todas las políticas sociales, que ya sean las que se desarrollan desde el propio Departamento de Desarrollo Social, pero también las que, por ejemplo, en el marco del Plan ABC se desarrollan a partir del Departamento de Desarrollo Urbano, como tiene que ver con sistemas de ataque a la emergencia habitacional, mejoras en los barrios, etc. Y ahí es donde nosotros me parece que estamos poniendo un énfasis bastante más enfocado a atender una cuestión social que de repente es la que existía en otros presupuestos anteriores y tiene que ver con dar respuesta a la coyuntura económica y social bastante grave que está viviendo el país y que básicamente nos hace pensar, a partir de las proyecciones que hacen las distintas consultoras, de que el crecimiento económico va a ser lento y sobre todo para sectores no transables, que son muy importantes para Montevideo y los más intensivos en mano de obra, que el nivel de crecimiento, digamos, de la pobreza que se vivió en el 2020 va a ser también complejo de volver a los niveles pre-crisis, con lo cual parte de este presupuesto intenta ir en esa línea apuntando a la generación de empleo, que es uno de los mecanismos que nosotros entendemos como una política socialitaria y una política que básicamente estimule a mirar más allá de la coyuntura y el largo plazo. Ahí es parte de lo que también estamos trabajando, uno de los ejes fundamentales del ABC, pero también con incentivos particulares, como por ejemplo los que estamos planteando para la actividad de la construcción, con un sistema de canje de tributos de lo pagado en el año 21 y 22 para descontar en el 23 y 24, una reestructura del sistema de tasa bromatológica que implique que caiga de manera significativa el valor de la tasa en aquellos pequeños comercios, que era uno de los tributos departamentales que más afectaba sobre todo a los pequeños comercios que trabajan con alimentos y de esa manera poder generar algunos estímulos también en ese sentido. Entonces creo que ese cambio de énfasis, ese cambio de enfoque, va un poco, está marcado en lo que es la línea de presupuesto. La línea de presupuesto, si bien es una ley, en este caso una propuesta de decreto departamental fundamental, no es la única y hay otras medidas que se acompañan y que han sido parte de complemento de este presupuesto, como algunas medidas también particulares para algunos sectores, tanto en diferimiento como en alguna excepción parcial, y otras medidas que vamos a ir complementando o centrando el foco en que complementen este eje central del presupuesto como medida básicamente de poder desarrollar el plan de gobierno por el cual la ciudadanía nos sentía. A propósito de este ahorro de 2.000 millones de pesos que destacaba COSE, ¿de dónde provienen principalmente? Bien, ahí hay varios elementos que tienen que ver con lo que nosotros nos trazamos para llegar básicamente a esa meta. Lo primero era hacer que el presupuesto sea sostenible, por lo tanto necesitábamos sobre todo para el primer año generar un proceso de sostenibilidad fiscal, sobre todo dado la caída de ingresos que estamos teniendo. Sí, 30 millones de dólares más o menos fue el déficit del año pasado, ¿verdad? No te escuché. 30 millones de dólares más o menos fue el déficit del año pasado. Sí, sí, estamos hablando de unos 1.300 millones de pesos, el valor cerrado y oficial lo vamos a estar entregando a la Junta Departamental el 30 de junio cuando entreguemos la rendición de cuenta, pero ya lo hemos adelantado, es ese valor de unos 1.300 millones de pesos el déficit del año pasado y se explica fundamentalmente por caída de ingresos. Entonces, yendo un poco al tema del lado de los gastos, dijimos, bueno, necesitamos generar algún proceso de optimización de gastos que nos permita tratar de llevar adelante un proceso que nos implique mejorar nuestra asignación de gastos sin afectar servicios. Eso era parte de lo que nosotros buscábamos, ahí generamos un proceso de optimización en cada uno de los departamentos. Hemos avanzado muchísimo en un esquema de avance del proceso de digitalización y, digamos, de uso de instrumentos que nos ayudó un poco para poder generar buena parte del sistema de tramitación en línea de la Intendencia. Tenemos que seguir avanzando un poco más, pero hemos avanzado mucho en estos meses y es parte de lo que nosotros, va a ser una pieza fundamental en la disminución de los costos operativos de muchas de las acciones de la propia Intendencia. Incluso es más, pusimos un artículo que estimula para algunos trámites en línea que tienen que ver con costos, abaratarlos si los hacemos en línea tratando de estimular, digamos, ese proceso. Hay algunos otros costos que por la vía de los hechos hay actividades o acciones que no estamos pudiendo realizar, con lo cual parte de ese ahorro que estamos generando este año, digamos, tiene que ver con algunas acciones que no podemos hacer, como festivales, hay casinos cerrados, etcétera, que implican, digamos, unas reducciones de costos importantes para el año 2021 y que va a ser parte, digamos, de esa estructura. ¿Casinos cerrados implica un ahorro para la Intendencia? No te escuché. ¿Casinos cerrados implica un ahorro para la Intendencia? Sí, en gastos operativos, sí. Pero no significa, no se pierde plata por tener... No tenemos los ingresos, han bajado mucho los ingresos, pero en términos de costos de funcionamiento, sí. A ver, tengo que mirar las dos cosas, ¿no? Si miro los ingresos y los costos, en realidad pierdo por no tenerlos abiertos. Pero, digamos, casinos, salas y otro tipo de acciones que impliquen cierres, hay una disminución de costos en términos de lo que estamos teniendo. De todas formas, es menos dinero el que ingresa que el que se ahorra, ¿no? Claro, o sea, vos tenés que mirarla... O sea, si yo miro la estructura de costos, pienso en lo que estoy gastando. Después podemos mirar un poco y conversamos, si querés, sobre la estructura de ingresos y ver qué es lo que ingresa o me deja de ingresar. El casino en particular, en términos netos, tenerlo cerrado me implica un beneficio negativo en la medida que los ingresos provenientes de esa actividad son mayores que los costos que yo ahorro. Entonces, ahí se está contabilizando como un ahorro algo que, en definitiva, le va a generar un déficit a esa medida. Porque yo estoy ahorrando costos operativos menos, pero, en realidad, en los ingresos... No, lo que pasa es que estás mirando mal el concepto. A ver. Porque, en realidad, vos, cuando querés mirar el ahorro, lo que miro es la diferencia entre el gasto anterior y el gasto actual. El otro caso, en realidad, yo lo que miro es si tengo o no beneficios netos, en particular por esa actividad puntual, que es la que podría llegar a mirar. No, entiendo. Hay un tema contable que entiendo como lo explicás. Digo que la lectura política, cuando me dicen hay 2.000 millones de pesos de ahorro, en realidad estoy pensando que esos 2.000 millones de pesos van a suponer en el balance anual una mejora de los números. Y, en realidad, acá estamos hablando de algo que empeoraría los números. Sí, a ver, no... En ese apartado concreto, ¿no? Bien. Vos partís de una situación en la cual, en la coyuntura, tu nivel de ingresos viene dado por algunas variables que no manejás. En particular, ¿cómo varía la recaudación? ¿Cómo varía en particular si vos podés tener actividades abiertas o no? Etcétera. Y a partir de eso, vos planificás cómo vos pensás tu estructura de gasto, dadas las restricciones que vos tenés. Por eso es un ahorro, efectivamente. Pero, a ver, si yo pudiera cambiar las variables sobre las cuales proyecto mi ingreso, tendría que pensar o podría buscar un ahorro distinto en otros componentes. A ver, si yo tuviera estas actividades abiertas, lo que tendría que pensar es que el ahorro mío debería generarse por otra variable. Pero, dada la restricción que yo tengo para el año 2021, tengo que hacerlo, lo hago, efectivamente, sobre las variables que yo tengo ya precondicionadas y que me condicionan, digamos, mi propia estructura. Sunino. No sé si me está quedando medio claro o estoy... Pero, a ver, hay datos con los cuales nosotros partimos a priori que ya nos vienen dados. Digamos, son estructuras que no podemos condicionar. En particular, las de ingresos son bastante... Son muy exógenas para la Intendencia. En lo que refiero a la recaudación que usted mencionaba también, ha habido varios reclamos de exoneraciones por parte de sectores comerciales en medio de esta pandemia, ¿no? Por esta situación y por lo que ha generado para mucho comercio. ¿Hay paño para eso por parte de la Intendencia? ¿Hay alguna medida que se piense en ese sentido también? ¿Capaz que en el marco del plan ABC? ¿O eso, por ahora, en el presupuesto quedó descartado? Bien. Ahí hemos estado estudiando análisis particulares en cada uno de los casos. Sí. Tratando de ver cuál ha sido el grado de afectación en cada uno de los sectores y también ver las disponibilidades que tenemos. Hay varias mesas de trabajo con varios de los sectores muy afectados económicamente. Algunas medidas ya se tomaron, otras se pueden estar estudiando y hay un margen que nosotros estamos dejando ahí como cierto colchón para poder generar cierta renuncia en algún aspecto en función un poco de los estímulos incentivos que queremos generar. A nivel del plan ABC hay una línea específica que habla de exoneraciones, de renuncia fiscal para todos aquellos emprendimientos que generen nuevos puestos de trabajo. Entonces, eso no está contemplada la norma del presupuesto porque ya fue enviada a la Junta, si bien todavía no tiene aprobación, ya está en tratamiento de la Junta Departamental, ese proyecto específico. Y ahí lo que pretendemos es que cada actividad que empiece a retomar trabajadores, ya sea que incremente su plantilla estructural o que retome los trabajadores que tuvo que enviar al Seguro de Desempleo, pueda haberse beneficiado con un mecanismo de certificados. A partir del nuevo valor salarial que genere, del incremento de la masa salarial, puede haberse beneficiado con un certificado que le permite descontar los tributos que paga. Ahí lo hicimos más genérico, lo hicimos con un formato de certificados porque no a todas las actividades les afectan las mismas cosas. Si yo soy propietario de mi local, probablemente la contribución sea capaz que el elemento central, pero si yo trabajo con alimentos, capaz que la tasa abromatológica es mi fundamental o dependiendo un poco de la actividad, cuál contributo puede ser. Entonces, de esa manera lo quisimos dejar como un esquema más amplio, donde la empresa seleccione y también los momentos de pago, porque como todos los tributos tienen vencimientos distintos, uno puede pensar desde la actividad empresaria y calzarlo con sus momentos de actividad. O sea, capaz que calzo los certificados en aquellos momentos que baja mi actividad, dejar un marco para pensar ese nivel más flexible. Ahí había una crítica o un pedido muy concreto de los gastronómicos que al margen de, por ejemplo, pagar la contribución inmobiliaria, decían, bueno, tenemos que pagar la exoneración, o pedían la exoneración del impuesto de la vereda, que es verdad que se les permitió ampliarlo, o sea, estaban pagando en definitiva un 50% del área que podían eventualmente utilizar, pero que para ellos significaba un alquiler más, aparte de la tasa abromatológica, que también es una cifra importante y que algunos tendrían que pagar por esta fecha, más allá de que se paga por varios años. En ese punto de vista, ese reclamo de un sector concreto que ha sido bien afectado, no se ha tomado todavía medidas en ese sentido. Sí, a ver, el sistema de veredas está exonerado hasta septiembre. Ahora el sistema de entarimado y veredas, y vamos a estudiar en septiembre cómo viene la situación a partir de ver el nivel de actividad que se tenga para el sector. Por respecto a tasa abromatológica, la reestructura que planteamos, si bien va a regir una vez que esté aprobado el presupuesto, va a ser un elemento importante para este tipo de sectores. Zunino, en cuanto al ahorro que venía manejando y las distintas formas de ahorrar para este año, ¿está previsto que se deje de hacer alguna obra grande, alguna idea que tuviera previamente la Intendencia y que ahora haya que resignarla? Estamos buscando mecanismos de financiación de inversiones diferentes a los esquemas estrictamente presupuestales para evitar eso. En particular, comento un par de instrumentos que estamos tratando de usarlos para efectivamente que la inversión pueda canalizarse por otras vías. Hicimos una ampliación del contrato de fondo capital que venía del periodo anterior para financiar dos obras del Departamento de Desarrollo Ambiental que tienen que ver con la planta de transferencia en la zona oeste y relleno sanitario de la zona de Valle Cepeda que van a mejorar en términos de calidad ambiental y para el área de limpieza van a ser importantes. Que esas obras las vamos a calzar con una extensión del esquema de fondo capital que ya está vigente. De esa manera, ese tipo de obras no hay que diferirlas. Estamos pensando en ver mecanismos financieros que nos permitan con la creación de nuevos fondos o con mecanismos de instrumentos derivados pensar la canalización de la inversión de manera tal de que no haya hoy inversiones que haya que postergar. Estamos evaluando cuáles son las inversiones más necesarias, las prioritarias, ver cuáles vamos a calzar básicamente cuáles se calzaron estrictamente en la estructura presupuestaria que es lo que ya está presentado y las demás vamos a buscarle mecanismos alternativos para poder llevar adelante un esquema de financiación de esa inversión. ¿Qué pasa con el sector de la limpieza, Zunino? Que la intendenta de esta semana anunció un nuevo plan, una nueva estructura de medidas para atacar este tema que es histórico de la ciudad y que de hecho, bueno, se ven momentos complejos en cuanto a la recolección de los residuos. Bien, ahí se presentó el plan de limpieza. Creo que lo más adecuado en este caso es, por la propia expertise que tienen otros compañeros, es hablarlo directamente con los compañeros vinculados al desarrollo ambiental, al director del desarrollo ambiental y al director de limpieza. Pero en cuanto al presupuesto... Pero tenemos, a ver, hay una apuesta importante en términos de presupuesto para llevar adelante ese plan. Digamos, de lo que entendemos es que era necesario generar una reestructura, la metodología que se venía desarrollando, el modelo de limpieza con una visión más integral, que eso es un poco lo que han estado presentando tanto el compañero Monsechi como el compañero Lorenzo en el otro día, el lunes, cuando presentaron el plan. Y obviamente, ahí hay que avanzar en algunas cuestiones que tienen que ver con desarrollos tecnológicos que nos permitan actuar de manera... Hay sensores, mecanismos de control distinto, tener un mayor relevamiento de los datos necesarios, pensar planes que nos den flexibilidad para mejorar las condiciones de limpieza. Hay focos particulares en algunos momentos del año también que son complicados, pero es parte de lo que entendemos que tenemos que reestructurar para poder dar un mejor servicio a la ciudadanía y que implica a veces un cambio en un modelo de pensamiento, un modelo de gestión, y para eso están los recursos garantizados en este presupuesto, para que eso se pueda llevar adelante el plan de limpieza que se presentó hace una clase. Zunino, en la campaña electoral municipal desde el lado de la oposición se marcaba un lugar donde la Intendencia de Montevideo podría hacer ahorros en el sector de la cultura. Se decía que había... El sector de la cultura de la Intendencia, ¿no? Se decía que había 1.200 funcionarios. Le pregunto si esa cifra es real y si se ha tocado el presupuesto de cultura de la Intendencia de Montevideo. ¿Se mantiene, se aumentó, se achicó? La cantidad de los funcionarios la tengo que corroborar. No la tengo específicamente acá, por departamento. Con lo cual, esa pregunta te la debo y te puedo conseguir el dato viendo el planillado, pero ya te lo podemos ver específicamente. No lo tengo acá. Queda pendiente. Con respecto al presupuesto, sí. Contesto la otra parte, que tiene que ver con la estructura presupuestal. Todos los departamentos hicieron un esquema de criterio de ajuste de gasto en torno de entre un 15 y un 20%, que era un poco la meta global que nosotros teníamos pensado para el desarrollo de los ahorros. Y cultura ha cumplido en esas metas. O sea que hay un planteo de la reestructura presupuestaria en términos del departamento. Así que a cada departamento se le pidió un 15% de ahorro. Fue más o menos lo que pedimos. A ver, hay programas que los dejamos por fuera porque entendíamos que no podían entrar en el plan de ahorro. En particular, los que tienen que ver con los esquemas sociales. Si vos mirás el presupuesto actual, vas a ver una duplicación del presupuesto de desarrollo social. Ahí claramente el criterio tiene que ver con alguna lógica distinta. Pero en términos de la generalidad, hicimos un planteo de reducción en ese sentido. Zonino, para cerrar, le pregunto por el tema de los jornales solidarios. Cuando se aprobó la ley en el Senado, usted señalaba que se otorgaban los cupos, se asignaban con un sesgo político por departamento, dependiendo de qué color político encabezaba la Intendencia. La propia Intendenta Cose dijo que estaba de acuerdo con cómo se habían asignado estos cupos. ¿Sigue pensando que se otorgaron mal? Lo dije y publiqué ese Twitter con unas medidas objetivas. Y es lo único que voy a plantear sobre ese Twitter. Bien, o sea que... ¿Está de acuerdo con lo que dijo Carolina Cose? Para llevar adelante la estructura de jornales solidarios, hemos hecho el sorteo. Mi opinión particular la di en ese momento. Creo que era parte de algunas percepciones que tenía desde mi punto de vista. y fue lo que planteé en su momento. ¿Cambiaron esas percepciones o son las mismas? Lo dije en ese momento. Creo que en ese momento cuando estaba dándose la discusión, uno podía generar esas opiniones. Hoy estamos llevando adelante el trabajo para la instrumentación del tema de los jornales solidarios que están arrancando en estos días. Muy bien. Bien. Mauricio Zunino, director de recursos financieros de la Intendencia de Montevideo. Muchísimas gracias por estos minutos. Hasta luego. Pase bien. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Buen día.